Y hay otro punto relevante que tiene que ver con el transporte, pero puntualmente con el transporte urbano. Y tiene que ver con la intención de un cambio en el cobro. No más billetes, no más billetes, no más cobro en efectivo, sino unificar todo en una tarjeta. A partir del 1 de agosto del corriente año, el sistema se unifique en la forma de pago para abordar el transporte urbano de pasajeros, migrándose todo al sistema de tarjeta, eliminando el efectivo para poder subir a un colectivo. Esto por múltiples razones, pero fundamentalmente porque hacerlo de esta manera hace que el boleto sea más barato y por una cuestión de seguridad. Ambas cuestiones tienen mucho que ver con la posibilidad efectiva de pensar un tiempo a los fines de comunicar fuertemente la unificación del sistema. Ustedes saben que hasta ahora se convivía el sistema, tanto de efectivo como tarjeta, pero hay un sector de la población de los pasajeros que permanentemente transitan y utilizan el sistema que aún lo sigue haciendo en efectivo. Esto encarece el boleto y lo que tenemos es una propuesta bastante mejor que implica la rebaja en el costo del boleto, que es utilizando la tarjeta, y que además es buena la ocasión para poder recordar algunos de los beneficios que tiene la utilización de la tarjeta y que no lo tiene el pago en efectivo. Por ejemplo, los menores costos o el transporte gratuito si hay un transbordo dentro de una franja horaria que establece la utilización de la tarjeta. Justamente el hecho de estar sistematizado incorporado en un sistema dentro de la hora, si se sube a otro colectivo desde el primer ticket, no hay costo, digamos. Y hay un costo muy reducido si se hace dentro de la hora siguiente. En los ocho municercas vamos a tener la posibilidad de que el vecino recargue la tarjeta, así tiene la disponibilidad inmediata y cercana a su domicilio para poder hacerlo, ¿no? Así que ya vamos a determinar la fecha, tenemos que ajustar un poquito algunos detalles técnicos y vamos a estar empezando a poder, que la gente pueda recargar su tarjeta en todos los municercas.